1, 2, 3, 4 Cuando el camino se alarga Qué lindo es ir recordando Cuando el camino se alarga Qué lindo es Que no hay mejor compañero Que el recuerdo camina Que no hay mejor compañero Camino que atrás dejamos No va siguiendo, siguiendo Camino que atrás dejamos Que todo nuevo camino Tiene mucho de recuerdo Que todo nuevo camino Bien allá el árbol que tiende La sombra que necesito Para descansar mi sombra Al costado del camino Qué lindo es tener Cerencia Llego y quisiera quedarme Qué lindo es tener Cerencia Es caracú de mi ausencia Y la ansia de acerenciar Es caracú de mi ausencia Es caracú de mi ausencia Y la ansia de acerenciar Rodar de cantos Rodar de acerenciar Rodar de cantos Rodar de mi alma Andariegas Que no pregunta hasta cuándo ¡Gracias! ¡Gracias!